Hola linduras, bienvenidas de nuevo a mi canal. En esta ocasión te mostraré lindos maquillajes paso a paso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Como pueden ver, estos maquillajes pueden ser usados para el día, también pueden ser usados para una fiesta, dándole un toque más de brillo. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el video, no olvides suscribirte y darle like. Bye.